vamos a pasar a la parte más densa pero también más interesante de la pretemporada con los nuevos objetos durante la presentación los responsables de riot nos han explicado en qué áreas no estaban contentos del todo con los resultados de los míticos que es una fórmula que ha funcionado muy muy bien durante esta pretemporada pues es que se puede terminar de mejorar había dos áreas en concretas donde creían que faltaba algún tipo de mítico que terminara de encajar en algunos campeones concretos que sería un mítico para campeones tanque ya que ahora mismo sí que tienen el solaris pero buscaban algún ítem que pudiera funcionar incluso distinto y también estaban buscando un ítem para magos que fuera más defensivo igual que tenemos el arco escudo nada de carris pues algo parecido pero para magos así que primero de todo os voy a explicar estos dos míticos que añaden en el juego y después vamos a seguir con las nuevas incorporaciones de ítems legendarios o modificaciones de otros legendarios que ya existen así que vamos al lío este objeto para magos se llama tocado divino o en inglés divine chrome war los atributos básicos que nos va a dar este mítico va a ser poder de habilidad un poquito de vida un poquito de maná y velocidad de habilidades por si no lo sabéis cualquier objeto mítico que compramos tiene una pasiva que lo que hace es que cada vez que nos terminemos un objeto de nuestro inventario consigamos algunos atributos extras en este caso por cada ítem que nos terminemos vamos a conseguir un 1% de velocidad de movimiento y 50 de vida adicional que va a ayudar a conseguir ese objetivo del objeto que es dar una opción más defensiva a los magos que quieran optar por una opción no tan ofensiva vamos a la parte interesante qué es lo que hace este mítico básicamente te pone un escudo que sería una mezcla entre la pasiva de manzahar y el velo de helada mientras no recibimos daño tenemos ese escudo y cuando recibamos daño vamos a conseguir mitigar un 50% de este durante un segundo y medio este escudo tiene el nombre de salvaguarda y mientras exista esta salvaguarda tendremos un extra de poder de habilidad que irá escalando según el nivel del campeón y cuando nos quiten el escudo al cabo de 40 segundos lo vamos a recibir de nuevo si estábamos fuera de combate durante este tiempo puede venir muy bien por ejemplo en campeones como xerath así tenemos un extra de poder de habilidad para ir pokeando el rival tenemos un poquito más de vida y de velocidad de movimiento para ir colocándose en las situaciones donde queramos y una vez entreno a nosotros tenemos la opción defensiva de mitigar un montón de daño vamos a ver a continuación el atuendo de los lunari que es el ítem de tanque support que está muy muy guapo y que yo creo que va a habilitar muy bien a campeones como braum o como leona los atributos básicos que nos va a dar este ítem va a ser vida velocidad habilidades armadura y resistencia mágica como buen objeto de tanque que tiene que ser la pasiva mítica es que por cada objeto que nos terminemos conseguimos 5 de armadura y de resistencia mágica y la parte op y guapa de este objeto es que cada vez que consigamos inmovilizar a un enemigo es que ese objetivo y todos los cercanos van a recibir un 12% extra de daño durante 5 segundos os pongo un ejemplo estamos jugando leona y misfortune la leona tira la última y consigue pillar a uno la misfortune tiene la r pues esa r va a estar haciendo un 12% más de daño durante estos cinco segundos también se ha creado un nuevo ítem legendario enfocado a tanques o bruiser de estos que necesitan bastante maná y que utilizan muchas habilidades este ítem tiene un funcionamiento muy parecido al arcángel es decir que empezamos con un ítem y cuando lo consigamos cargar se transforma en otro que en un futuro se va a transformar en el gran invierno los atributos básicos de este ítem son vida maná y velocidad habilidades ambos ítems tienen una pasiva que se llama asombro que nos da vida adicional en función del maná máximo que tenemos tienen otra funcionalidad que se llama carga de maná que al golpear a un objetivo con una habilidad o ataque consume una carga y otorga 3 de maná adicional que se duplica si el objetivo es un campeón cuando conseguimos 360 de maná máximo es cuando este ítem se transforma en el gran invierno cuando conseguimos esta súper mejora conseguimos la propiedad eterno que lo que hace es que al inmovilizar o ralentizar a un campeón enemigo consumimos el 3% de maná actual y otorga un escudo durante tres segundos que absorbe daño este escudo aumenta hasta un 80% si hay más de un enemigo cerca el primer campeón que me ha venido a mí a la mente para este objeto sería maokai o pop y campeones muy tanques pero que van a spameando habilidades y por lo tanto le pueden dar mucho uso y pasamos a un nuevo legendario muy interesante para asesinos para campeones que quieren letalidad este nuevo ítem se llama copes catalítico y los atributos que nos da es ataque letalidad y velocidad habilidades tiene una pasiva que intenta conseguir que los asesinos no sólo sean buenas consiguiendo picks por el mapa sino que tengan mucha utilidad dentro de una misma teamfight esta pasiva se llama recuperación y lo que hace es que cuando muere un campeón al que hemos dañado en los últimos tres segundos recuperamos un 25% del cd de nuestra ultimate eso significa que si en una teamfight conseguimos cuatro asistencias volvemos a tener la ultimate de golpe por lo que podríamos conseguir por ejemplo con zed tirar un par de ultimates durante toda una teamfight así que imaginaros un cacix perma invisible un talón que puede tirar las ultimates dos veces es cierto que cuando podamos volver a tirar la ultimate prácticamente la teamfight estará ganada pero sí que es muy cierto también que si somos de estos asesinos que hacemos un buen flanqueo que llegamos por detrás a pasear la escoba nos puede venir muy muy bien para conseguir el último pick de la persona que se está escapando en fin que es un ítem que yo no sé si va a estar muy op porque normalmente si en una teamfight consigues destrozarla y has hecho tu función y recuperar la ultimate tampoco es tan necesaria pero vamos a ver cómo evoluciona el meta y si vamos a poder ver este ítem en campeones como talón y pasamos ahora a otro ítem para asesinos ap la llamo oscura voraz que nos va a dar poder de habilidad y un poquito de vida este ítem va a ser muy bueno para campeones que quieren hacer el one shot de 100 a 0 por ejemplo con una leyblanc o con una evelyn y lo que vamos a conseguir es entre 10 y 20 de penetración mágica plana según la vida actual del objetivo es muy importante que entendamos el funcionamiento de la penetración plana lo que tenemos que hacer es intentar estackear todos los objetos que nos la dan ahora mismo los objetos que nos dan esta penetración plana sería el luden y el protobelt junto a las botas de hechicero otro objeto de ap y modificado ha sido la precisión infalible o en inglés el horizon focus y el cambio es que las ralentizaciones también van a afectar a este objeto por lo que será más versátil y hay otros campeones que también se pueden aprovechar de él es interesante que hay un objeto que te da slows que es el relay por tanto esta combinación puede ser interesante en algunos campeones el otro cambio de ítems ap va a ser el abrazo demoníaco el de las quemaduras lo que quieren hacer es que este ítem sea una opción muy interesante para campeones que son apetanques es decir que necesitemos tener mucha vida para poder aprovechar bien este objeto para conseguir este efecto lo que han hecho es que según la vida adicional que tengamos vamos a conseguir también un poco de ap extra y el último de los objetos de mago modificados es el abrazo del serafín este objeto nos da velocidad de habilidades según nuestro mana adicional y lo que hace también es curarnos restaurando vida equivalente al 40% del mana gastado vamos a ver a continuación los cambios en los ítems legendarios enfocados a tanque y support tanque el primero de los objetos cambiados es la fuerza de la naturaleza este objeto al igual que antes será muy útil cuando estamos luchando contra campeones con mucho daño ap y es que cada vez que recibamos daño mágico vamos a conseguir acumulaciones y aparte si nos aplican cc sobre nosotros vamos a conseguir incluso más acumulaciones cuando conseguimos seis acumulaciones de entereza vamos a recibir un 20% menos de daño mágico y vamos a conseguir también un buffo de 10% de velocidad de movimiento esto hará que nuestro tanque en peleas largas consiga muchísimo potencial en la reunión con rayos nos han explicado que la promesa de caballero era un ítem considerado muy aburrido es decir que lo compramos lo linkeamos a nuestro de car y prácticamente ya no lo volvíamos a usar nunca y el efecto que tenía no era muy tangible y por lo tanto no terminaba de gustar demasiado los jugadores y de hecho ni en competitivo se terminaba de ver mucho así que he recibido unos cambios interesantes el funcionamiento va a ser muy parecido vamos a tener que elegir un aliado al que queremos vincular este objeto cuando estemos muy cerca de nuestro aliado vinculado vamos a tener la pasiva del sacrificio lo que va a hacer que un 10% del daño que reciba el aliado lo recibimos nosotros y a cambio el 8% del daño que haga nuestro aliado vinculado va a pasar a ser una fuente de curación para nosotros lo interesante de este cambio es que cuando el aliado esté a menos del 30% de la vida esta reducción de daño va a aumentar hasta el 20% porque justamente hay un mítico de AD carry defensivo que es el arco escudo que es que cuando tenemos menos del 30% de la vida conseguimos un escudo vamos que lo que vamos a conseguir con esta combinación es que el aliado no va a conseguir este súper escudo sino que encima para recibir un 20% menos de daño de todas las fuentes me parece una pasada de ítem con campeones como brown y por último y quiero felicitar a todos los jefazos que han aguantado hasta aquí tenemos la máscara bisal si me ponéis un comentario con un puño sabré que habéis llegado hasta aquí que va a tener una pasiva que se llama deshacer lo que hace es maldecir a los enemigos cercanos reduciendo su resistencia mágica y por cada enemigo que conseguamos maldecir de esta forma nosotros vamos a conseguir 7 de resistencia mágico para nosotros mismos cuál de estos ítems os parece más interesante a mí la verdad es que la promesa del caballero me parece muy muy fuerte y en general creo que los tanques van a estar un poquito mejor en esta pretemporada cosa que a mí me gusta bastante y me gustaría mucho leer vuestra opinión en los comentarios las runas también van a ser optimizadas durante esta temporada habrá por un lado dos cambios a runas ya existentes y una completamente nueva vamos a ver en detalle cada una de ellas la primera de todas es el letal tempo o compás letal anteriormente cuando estábamos en combate al cabo de un segundo y medio podíamos conseguir velocidad de ataque extra y superar el cap y era una runa que se estaba utilizando muy poco solo en algunos campeones muy concretos a partir de la nueva season el compás letal va a hacer lo siguiente nos va a otorgar durante 7 segundos velocidad de ataque extra cada vez que golpeamos a un enemigo con un ataque básico este efecto se puede acumular hasta 6 veces cuando colgamos al máximo el compás letal vamos a conseguir un extra de rango en los ataques básicos y aumentar el límite de la velocidad de ataque hasta 3 así que va a ser una runa muy muy buena para de carris durante la presentación con riot tuve la oportunidad de preguntarle si esto también afectaría a los campeones melee y me respondieron que sí que el rango de auto ataque también se va a mejorar a los campeones melee pero que esta runa estaba más pensada para de carris yo lo que quería saber es si con nocturne podría utilizar esta runa porque la verdad que me gusta muchísimo la segunda runa que ha sido modificada es la mejora glacial lo que hará es que cuando inmovilicemos a un campeón enemigo por ejemplo con la q de morgana aparecerán tres rayos glaciales desde el objetivo hacia nosotros y hacia otros campeones cercanos estos rayos dejan unas zonas congeladas en el suelo que van a ralentizar los enemigos un 40% y los enemigos que se encuentren encima van a ver su daño reducido un 15% hacia nuestros aliados pero no nosotros es decir que sirve para proteger a los aliados pero no a nosotros mismos la verdad es que esta mejora es muy grande y va a venir muy bien sobre campeones super pero yo estoy seguro que campeones como tu state fate van a usar un montón de esta mecánica porque la verdad yo la creo que está muy 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 rota no me extrañaría que la tuvieran que nerfear en un futuro y vamos a terminar ya con la runa más divertida y una de las que tengo más ganas de probar en esta pretemporada que se llama primer golpe que va a estar dentro de la rama de utilidad y va a coger el spot de la omnistone esa runa que nadie usa que lo que hace es meterte runas al azar esta runa va a quedar completamente eliminada del juego no sé si recordáis que hace bastante tiempo había una runa que se llama cleptomanía que lo que hacía era darte objetos y oro cuando golpeábamos a un enemigo pues esta runa va a tener un poquito esa función dejadme explicarla con detalle y es que cuando conseguimos infligir daño a un enemigo con un ataque una habilidad antes que ellos nos lo den a nosotros vamos a conseguir 5 de oro y el efecto primer golpe durante 3 segundos lo que hace que tus ataques o habilidades inflinjan un 12% de daño adicional contra campeones y te otorga un 100% del daño infligido como oro siendo un 70% en campeonas a distancia así que campeones con muchísimo rango van a poder aprovechar para ganar un montón de oro y encima hacer mucho más daño yo tengo muchas ganas de probar esta runa con team o top lane que encima lo van a bufar dentro de nada vais pokeando en línea y el veneno os va dando oro y vais a hacer el 12% de daño adicional con el veneno o cuando se coman una seta también daño daño adicional y oro que os vais a regalar es decir que literalmente vais a ganar oro cuando el enemigo se come a setas y el otro campeón al que le puede venir muy muy bien esto es a misfortune lo podéis ir bloqueando en la línea con la e porque básicamente tenéis más rango que cualquier otra de carry por tanto es totalmente gratis bloquearla y conseguir este extra de oro y después en las teamfights con la r no sólo vais a conseguir un montón de oro gratis sino que encima vais a aumentar el daño que va recibiendo el enemigo del ultimate un 12% me parece espectacular una runa que puede estar totalmente broken y se puede ser muy creativa con ella dejadme en los comentarios algún campeón que creéis que puede beneficiarse mucho de esta runa